Luego tuvo lugar la actuación de la cantante María Carrasco. La cantante va a cumplir 19 años este mes de julio, pero ya tiene cinco discos en el mercado. Todo aquello que me da, que siempre vuelvo a suspirar. Cada día, imaginando una verdad. Acaríciame y deja que pueda amarte. Acaríciame y contédeme este sueño. Solo quiero encontrar el camino. Que me lleve a expresarte lo que siento y que mi voz sea tan libre como el viento. Sabes que por ti me muero, que busco las maneras de soñarte. Voy buscando mi momento, sin rumbo donde me lleve el aire. Sabes que por ti me muero, que busco las maneras de soñarte. Voy buscando mi momento, sin rumbo donde quieras llevarme. ¡Gracias! ¡Feliz! 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 mi alma, acaríciame y deja que pueda amarte, acaríciame y concédeme este sueño, solo quiero encontrar el camino que me lleve a expresarte lo que siento y que mi voz sea tan libre como el viento, sabes que por ti me muero, que busco la manera de soñarte, voy buscando mi momento, sin rumbo donde me lleve el aire, sabes que por ti me muero, que busco la manera de soñarte, voy buscando mi momento, sin rumbo donde quieras llevarme sabes que por ti me muero, que busco la manera de soñarte, voy buscando mi momento, sin rumbo donde me lleve el aire, sabes que por ti me muero, que busco la manera de soñarte, voy buscando mi momento, sin rumbo donde quieras llevarme gracias, muchas gracias ¡Gracias!